¡Mañana! ¡Ya, perfecto! ¡Bordo de la comida para mañana! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Nos vemos, Erika! ¡Chao, Fizz! No va a venir. Lo escuché. Pero viene mañana. Sí. Bueno, Jerry. Pero no vamos a dejar que la noche se pierda por este pequeño inconveniente, ¿no lo crees? ¿No? Podemos tener una salida de... ¡SOLTEROS! ¡SALIDA DE SOLTEROS! ¡Ejé! No va. Esto es lo que va. Mira, esto es lo que va. ¡Pero se me ve bien! Celeste con beige. Tú también cambia, ¿ya? Sí. Vamos. Creo que esto sí va. ¿Qué te parece? ¡Muy bien, Marce! ¡Elegancia y distinción! Sí, por supuesto. Esta noche es nuestra. Por supuesto. Mientras vuelta, te veo. Gracias. Ven para acá. No, esa colonia no. De tu abuelito, Rocotín. No me gusta esta colonia. Marce, ven, ven. Esa es la colonia. No me gusta. ¿Van a salir? Sí. Esta es nuestra noche de salida de solteros. Ay, yo no tengo nada que hacer. ¿Puedo ir con ustedes? ¡Ven, Javier! ¡No! Ya, estoy lista. ¡Qué rápida eres! Mira, Viviana, hablando en serio, esta salida es de a dos, no de tres. Tres hace multitud. Sorry. Nos vemos. Chao. Chao. Vamos. Al toque, al toque. Vamos, que esta noche es nuestra. Entiendo. Vamos, que esta noche es nuestra. ¿Qué? No, no he dicho nada. ¡Francisco! ¿Hasta qué hora piensas castigar a Adriana? Hasta que se le quiten las ganas de burlarse de la gente. Yo creo que Adriana ya aprendió muy bien la lección. ¿Ah, sí? Sí, sácalo. No, 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 no. Está castigada. Tiene que aprender. Ya fue, Francisco. Pero está, para que esté con nosotros. Cuidado, ¿se te quema eso? Tranquilo, que a mí no se me quema nada. Todo está bajo control. Ya, pues. Llama a Adriana, para que esté con nosotros. Ya, ya, ya. Adriana. ¿Qué? Ven para acá. No, no, no estoy castigada. Ya no es mi culpa. Y aquí voy a seguir una hora más. Y así ustedes dos se quedan solitos, juntitos. Y Monika, mi cara y mi papá. Y se vuelven enamorados. Gracias por el mapa, viejo. Cuídate mucho. Y cuídalo mucho. No te preocupes. Tranquilo. Bueno. Ah, ah, ah. Espera. Toma este celular. Cualquier cosa me avisas. Listo. Un poco de música para empezar la faena. Ah, eso. No cambia de radio. La radio está un poco malograda. Se quedó en una estación antigua. Pero igual, pasamos a la... ¡Muyos! A ver. Oye, ¿cómo hacemos? Como los pegasitos. Como los pegasitos, ya. Un, dos, tres. Ahorita, ven. Ven, ven. Ahorita, ven. Ahí está. ¿Está? ¿Efecto? ¡Sale! Ya, voy a prenderlo. Y ya, sal. ¿Vamos? ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Chau, Sina! ¡Vamos de vuelta! ¡Eso es! Mejor apaga la radio. Sí. Puede ser peligroso cuando se maneja. Así es. Bueno. Buena suerte. Ya. Jimenita. Hija. ¿Qué? ¿No vas a comer nada? No, no quiero. Oye, ¿qué forma de responderme es esa? ¿Qué culpa tengo yo que te hayan encontrado plagiando en el examen? Si estás castigada, es porque te lo merecías. Así que no me vengas a poner esas caritas de odio, Jimena. Perdón, mamá. Si no, te me regresas a tu cuarto, ya saben. Nada de perdón. ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Qué pasa? Nada. Ya embarqué a Lorenzo. Ay, ojalá que el carro regrese entero. Pero, Michi. Papá. Ya, qué mal humor. ¿Puedo hablar por teléfono? ¿Ah? ¿Puedo hablar por teléfono? Sí, puedes. Ya. ¿Pero qué pasa, monstruo? ¿Cómo que qué pasa? ¿Cómo se te ocurre prestarle el carro a tu hijo? Ya la ve pasar a chocar. Ay, qué raro que no conteste, Ernesto. ¿Quién es, mi amor? Es un pata. Sí, un amigo que me llamó... Sí, me llamó justo para ir a tomar una cerveza más tarde. Ah, para que vayas a tomar una cerveza más tarde. Sí, sí, sí. Está todo muy bien. No te preocupes, mi amor. ¿Ya? Bueno. Ay. La economía es apasionante. Bueno, como cualquier ciencia. Para mí, más que una ciencia, es una religión. ¿Tu hermana? Salió con Erika. Más bien yo, esta noche voy a salir con Elena. Me ha pedido que la lleve a una discoteca. No sé, pero... Esa mujer me da unas energías. No es como de Inés. No es como de Inés. Ay. Ay, 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 amor de hombre creer. Azúcar blanca y grasal. Y viejo, ¿cuándo nos presentas a tu novia? ¿Para qué? Usted sigue estudiando, mi futuro gerente. Creo que...